Hola a todos, soy FC Potter, bienvenidos al nuevo vídeo que voy a presentar ahora, el último ya de hoy creo, porque llevo ya varios grabados, como veis aquí es la edición especial, mejor dicho, de Secretos de la Eternidad, edición super, edición super. Bueno, esto es, como veis, voy a poner una foto, aquí voy a poner una foto, la edición especial es una cajita, como todas, una cajita de cartón, lo que pasa es que no me la han mandado, porque ocupa demasiado, y al final lo que se queda es esto, un sobre, es un sobre de 28 cartas, 27 cartas comunes y una super, ya no saldrán las ultras ni secretas, y le han decidido ponerlas todas las comunes, más una super, así es como lo han reeditado Konami, las nuevas ediciones especiales saldrán así a partir de ahora, hasta que las vuelvan a cambiar, es verdad que en América siguen teniendo otro pack especial, porque he estado leyendo aquí en internet, siempre me informo de las cosas, y la edición especial de normales, de las americanas y australianas, creo que son, son tres sobres, con la Unlimited Version, y una carta super, ¿vale? como siempre, pero las europeas, la han comprimido en un paquete, de 28 cartas, que equivalen a tres sobres, porque 9x327, más la super, es decir, han metido la super, que es la promo, con las cartas comunes de los sobres, la han metido en un paquete, pero está en una caja, ¿vale? que no me han mandado, la foto la teníais ahí puesta abajo, y lo que voy a hacer va a ser abrirla, presentarla, y demás, tenéis debajo de la descripción, la página de yugiocars.es, donde podéis comprar el material, tenéis en español, por supuesto, tenéis también la página del juez IFC Potter, de Facebook, que es mía, y tenéis también mi Twitter, para cualquier cosilla, me podéis seguir ahí, pues vamos a abrirlo, y vamos a ir comentando un poco lo que sale, porque además yo nunca había visto uno de estos nuevos, mira, la super, la primera, y luego comunes, ahí, además igual sale alguna de las que me hacen falta, Satellar Caballero Rigel, la super, si esa carta es invocada, puedes seleccionar un monstruo, Ter Caballero, en el campo, y esta gana 500 de ataque, pero manda al cementerio durante la en-phase, solo puse efectos a Ter Caballero Rigel, una vez por turno, SECE, SP05, tienen un texto distinto, no, es que no es primera edición, ¿vale? esta, estaba fijándome, no sé si veis aquí abajo, que pone edición limitada, ¿vale? porque es súper edición limitada, pero las comunes son un límite, como las normales, ¿os acordáis cuando comprabais? yo iba a decir comprabais, comprábamos, yo también, ediciones especiales de las sobres, que sacaban cada dos colecciones, salían un límite, pues aquí ya no está, ni primera edición aquí abajo, ni arriba, un límite, como las ediciones especiales, Samurai, no voy a leerlas todas, porque se acabaría eterno el vídeo, ¿vale? va a ser un poco rápido, porque solamente hay un sobre, y más las cartas de SECE, que las comentamos, Samurai Superpesado, Alma Cuentas, Asalto Rapaz, Lanius Invisible, Constelación Centelleante, para constelar, Infernoid Seitzemas, los mazos Infernoid, se me cae el pelo, sí, Artista Amigo Sello Tortuga, Artista Amigo Pincha Águila, debe pinchar mucho, Artista Amigo Compañaga, o Companaga, no, una ñ parece, Compañaga, ya sabéis que en español tenemos la ñ, aunque los teclados americanos no están, Compañaga, Infernoid Atondel, Elevador de Nivel, ¿está un...? ¿Ha salido ya o me lo parece a mí? Ah, no, ha salido Alma Cuentas, vale, es decir, no pueden ser repetidas en el mismo, o no deberían, Alma Atravesada, Infernoid Piatti, Seitzemas, este sí que ha salido, es que salen tantas que yo me lío, ¿ha salido a Tondel? Seitzemas, sí, pues parece que salen repetidas en el sobre, deberían tener cuidado, ya que no hay tantas comunes, podrían poner un poco mejor, Seitzemas ya ha salido, Anda, si hay raras, está bien, hay tres raras, no sabía que había raras, expansión de vacío, bueno, ya que hay raras, las voy a leer, durante tu stand by face, puedes invocar en modo especial, una ficha Infernoid, tipo demonio, nivel 1-0-0, para invocar esta carta más especial, para invocar esta carta más especial a un monstruo Infernoid, usando su propio procedimiento, puedes desterrar a uno más monstruos Infernoid y controles en lugar de los que estén en el cementerio, o cualquier combinación de ambos, tal vez alguien lo puede seleccionar para ataques, o efectos de cartas a monstruos Infernoid y controles, excepto al monstruo Infernoid y controles con el nivel más alto, si hay desempate, uno de ellos, carta de campo, otra rara, Libic Malebranche del Abismo Ardiente, es que he estado leyendo en internet, y no ponía, ni en el sobre ponía nada que tuvieran raras, por eso me he quedado flipando, pues sí, en realidad es como comprar tres sobres, Libic Malebranche del Abismo Ardiente, si controlas un monstruo que no sea Abismo Ardiente, se destruye, y haces unos efectos, si no controlas las cartas mágicas de trampa, puedes invocar en modo especial, y si esta carta es mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial desde tu mano, un monstruo oscuro de tipo demonio en el 3, pero sus efectos son negados, y esta mola que te cagas, porque es la que hace fusiones en la serie, habéis visto con el bastoncillo, yiii... Una vez por turno puedes invocar por fusión, un monstruo de fusión en tu deck extra, usando monstruos y controles como materiales de fusión, en la Battle Face no, eh, que en la serie lo hacen, pero aquí no ponen la Battle Face, puedes significar esta carta, este es el efecto ya de abajo, puedes significar esta carta, añade tu mano, una por misión en tu deck o en tu mano, y ahora vamos a las comunes, travesuras de los gnomos, esta me parece que es, eh, Surprint, creo, eh, así que la voy a leer, este turno reduce en uno los niveles de todos los monstruos en la mano de cualquier jugador, aun después de que hayan sido invocados o colocados, puedes desterrar esta carta en cementerio, y este turno reduce en uno los niveles de todos los monstruos en la mano de cualquier jugador, aun después de que hayan sido invocados o colocados, las demás son comunes normales, golpe del alma, movimiento del péndulo, oscilación del eco, para péndulos, golem go 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 forma dorada, unizombie, gigabyte, otra vez las travesuras de los gnomos, escritorio robot 003, otra vez golpe del alma, Yosenjumagat, si esta carta se invocada de modo normal, puedes invocar de modo especial, de todo de que un monstruo Yosenjus de Eptomagat, pero entre la enfe y se vuelve la mano, y talismán go go go, como veis han decidido juntar en la versión europea, una carta super, las raras que están por ahí en medio, o me han salido a mi por en medio, no se si alguien se ha comprado alguna de estas europeas, en América son tres sobres normales, y la super suelta, aquí han metido todo en un sobre, pues no se, para robar papel, o para igualar las premium gold, no se, como siempre sale en un paquetito gordo, tres sobres, es como comprar tres sobres de Secrets of Eternity, con las super, las raras, no ha salido la que yo quería, había una común, que es la que se juega en Ritual Beast, esperaba que me saliera, bueno, aquí está, edición super, claro, porque sale una super, básicamente, si saliera una super, sería edición secret, ¿no? Por lógica, espero que os haya gustado el vídeo, de esta nueva colección, de este nuevo formato de edición, de ediciones especiales, que podéis comprar en la tienda de Yu-Gi-Oh! yodocards.es, debajo tenéis la dirección, también tenéis mi Facebook personal, que podéis darle me gusta, como siempre, mi Twitter, dedo app en el vídeo, compartir redes sociales, comentar lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo, y ya por hoy, termino de grabar, ya por hoy, hasta el próximo vídeo, así que, lo dicho, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!